¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a UtalkTV. ¡Sí! Hoy tenemos estas 10 frases en español-inglés, inglés-español, para nivel 1, nivel principiante, súper principiante. Pero buena noticia, aunque tengas un nivel más avanzado, vamos a ver aquí cosas de pronunciación, de unión de palabras y de gramática básica que seguro que nunca te han explicado con este punto de vista. ¡Bien, chicos! ¡Vamos a ver en unos segundos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El canal de los canales para aprender inglés totalmente gratis. Cuantos más suscriptores, más apoyo, más difusión para salvar el inglés en el mundo hispano, que es el objetivo que tenemos al final. ¡Hola, chicos! ¡Vamos a arrancar! ¡Let's get started! ¡Vamos a arrancar! Así se dice. ¡Let's get started! La número 1, súper sencilla. Es un libro. Es un libro. It's a book. ¿Qué ocurre desde el punto de vista gramatical? En español, si os fijáis, tenemos es un libro. No hay pronombre. No hay ello es un libro. En inglés siempre hay un pronombre para todo y en las cosas no es una excepción. Y tenemos ello, que se escribe et. Y está por todas partes. Et. Y no se dice it, sino et. I como e. Letra clave, el método you talk. Para salvar el inglés, hagámosla y como una e. Por lo tanto, no será it's a book, sino et's a book. Semi clave, el método you talk, la doble u como o. Book. Esa doble o que es tan puñetera. A veces es una o, book. A veces es una u, food. A veces es una a, blood. A veces es una o, más como española, como puerta, door. En este caso, curiosidades del inglés, es una u casi como una o. Book. Por eso la llamamos, letra semiclave, la u como o. Porque mirad que mal suena decir book. It's a book, sino book. Como se acabó. Book. Por lo tanto, es un libro. It's a book. Hay que acostumbrarse a siempre, en inglés, cuando decimos en español es, pues no será poner solo es, sino et's, con el pronombre ello. Otra vez, conmigo, it's a book. All right. La número dos. No es una silla. De nuevo, esta gramática básica para insistir en que el et siempre está allí. En español tenemos no es, no verbo, pero en inglés tenemos el pronombre. It's not a chair. Y como e. It's not a chair. Letra clave r, rr, pero precedida de una e. E, rr. Chair, chair, que rima con pelo, hair, con oso, bear. Otra vez, chair. Conmigo, chair. Cuesta mucho eso, ¿vale? La r, rr, precedida de chair. Entonces, no es una silla. It's not a chair. Pero, ¿qué ocurre al unir las palabras? Punto importante de nuestro sistema también. Que la t de not se convierte en una r suave. Como let it be, let it be, let it be, let it be. Qué cursi hubiera sido si hubieran cantado let it be. ¿No? Imagínate a los Beatles cantando let it be, let it be, qué cursi que queda así. ¿No? All right. So, let it be, t como r suave, let it be. Y, por lo tanto, si los Beatles, the Beatles, se llamaban a sí mismo Beatles, no Beatles, pues nosotros también tenemos que hacerlo, ¿vale? Hacemos la t como una r suave. It's not a chair. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. O, it's not unusual to be loved by anyone. Purapurupuram. Ok? So, it's not a chair. It's not about the money. It's not unusual. Let it be. I want it all. También t como r suave. Anyways, so, it's not a chair. Otra vez, pero gramaticalmente, sobre todo, por acostumbrarnos a siempre, en español, la it, no se usa ello, en inglés es pronombre it, it, it. It's not a chair. Hemos visto antes, es un libro, it's a book, no es una silla negativo, it's not a chair. Ahora lo vemos en interrogativa. Número tres, ¿es un coche? Lo mismo, no hay rastro de pronombre en español. ¿Es ello un coche? No. En inglés, mira lo que tenemos, es, e, a car. Es, pero antes de nada, gramaticalmente, el it está por todas partes, it, pero al hacer la pregunta le damos la vuelta. Mírate que teníamos, it's a book, pero para hacer la pregunta, es un coche, se hace, is, it, le damos la vuelta. Perro, gato, gato, perro. It is, para hacer la pregunta le damos la vuelta, es, it, a car. El descuento de Instagramatical, hemos visto entonces el it en afirmativo está, el it en negativo está, el it en pregunta también, pero se le da la vuelta. Y a nivel de pronunciación, ¿qué ocurre cuando unimos? Es, it, por supuesto, y como e. Is como e es como para una boda, un montón. Is it a car. Al unirlo, además, se convierte la T como era suave. Es será. Mira la transcripción. Es será car. Letra clave R precedido de A. Is it a car. ¿Es un coche? Is it a car. Is it a car. Is it a car. You got it? So, ahí tenemos la versión pregunta de es un, de una, de una cosa, ¿vale? Is it a car. Recuerda, y como es, es, no es easy, sino es, y la T, semiclave, se convierte en el resuave. Is it a car. ¿Conmigo? Is it a car. Número cuatro. Vamos a ver con esta, que es, ¿es esto un coche? Es la misma pregunta. Mírate la anterior que era, ¿es un coche? ¿Vale? Y, aunque no hay pronombre, en inglés está, es it. Pero la siguiente es, ¿es esto un coche? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Is this a car. Cuando señalamos algo, tocándolo o lo identificamos, decimos esto en español. ¿Esto es un coche? Pues en inglés. Es this a car. ¿Qué pasa con this? Que se hace TH semiclave, como una Z suave. Y una I como E. Is this a car. Is this a car. Entonces, mira la diferencia entre, ¿es un coche? Is it a car. ¿Es esto un coche? Is this a car. ¿Ves? Siempre, para identificar, usaremos this. Es esto. Is this a car. Pero en ausencia de this o that, que es eso, siempre va a estar it. Que es lo que nos confunde, incluso a niveles altos. Esta parte de la gramática es muy de lógica, pero a veces no se ha trabajado bien. So, is this a car. Is this a car. Todo is como es. Is this a car. Alright, number five. Volvemos otra vez a, es un teléfono. Es un teléfono. No hay esto, this, no hay that. Entonces, el it tiene que prevalecer. It's a telephone. O también puedes decir, it's a phone. It's a phone. It's a phone. It's a phone. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la siguiente, que es la número seis. ¿Qué es? Fíjate que hemos tenido. Es un teléfono. Es un teléfono. It's a phone. Pero ahora la siguiente es, eso no es un teléfono. Eso no es un teléfono. Por lo tanto, tanto ya no va a ser it, sino that. Gramática básica. That, contraído. That's not a phone. O that's not a telephone, como prefieras. That's not a phone. Pero, ¿qué ocurre al hacerlo rápido, unido, más bien? La T de not se convierte en y resuave. That's not a phone. Let it be, let it be. It's not about the money, money. It's not unusual. Just let it be. ¿Por qué? La T se convierte en y resuave entre vocales. Letra semiclave del método Utalk. It's, that's not a phone. ¿Vale? Eso no es un teléfono. That's not a phone. Todo esto que explicamos de letras clave y semiclave lo podéis ver en la presentación gratuita que hemos comentado, ¿vale? Que está abajo en la descripción del vídeo. Ahí explicamos todo esto a tope. ¿Sí? Eso. Son como 90 minutos de clase. So, that's not a phone. ¿Conmigo? That y semiclave TH. That's not a. That's not a phone. That's not a phone. Ok. Number seven. Lo mismo. ¿Es una mesa? Pero ahora no estamos diciendo, ¿es esto una mesa? O ¿es eso una mesa? Sino simplemente sin señalar, sin identificar. Es una mesa. Por lo tanto, ¿qué tiene que haber? It. Es. It. A table. Es. Y como E. It. Y como E. A. Table. Letra clave L. No es table, sino table. Con solo una pizquita de L al final. Es. It. A table. Pero al unirlo, ¿qué ocurre? La T de it se convierte en una resuave. Como let it be. Let it be. Como I want it all. Como oh yeah. It's only rock and roll. But I like it. No se dice but I like it. ¿Qué cursi quedaría eso? Oh no. It's only rock and roll. But I like it. Oh my god. Oh. Está en el cielo de la cursilería. Por lo tanto, it's only rock and roll. But I like it. Te como E. Re suave. Está en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los lados. Pero, pues, a nosotros nos han enseñado a decir, es una mesa, es at a table. No. Esera a table. Te como E. Re suave. Esera a table. Esera a table. Conmigo. Esera a table. Mírate, número ocho. Es una silla. Eset a chair. Eset a chair. Te como re suave. Esera a chair. Esera a chair. Esera a chair. Y la número nueve. Que está relacionada. ¿Qué es? What is it? What is it? What is it? Esto para que veáis que está, el de it está por todas partes. Y si recapitulamos desde la número seis hasta la nueve, vais a ver la relación. Empezamos a decir, eso no es un teléfono. La primera vez que te refieres a algo, imagínate, estamos señalando allí, ¿no? Y diría, eso no es un teléfono. En inglés, that's not a phone. Y la siguiente pregunta sería, ¿es una mesa? Pues ya estamos refiriéndonos a eso. Es una mesa. Y en inglés sería, is it a table? La siguiente, es una silla. Is it a chair? ¿Qué es? What is it? Entonces, la primera vez que nos referimos a algo, siempre vamos a estar con this o con that, como en español. ¿Eso es una mesa? Luego ya, ¿es una silla? ¿Es un libro? ¿Qué es? Ya no usamos this o that. Y en español, ya no usamos nada más, pero lo que es confuso es que en inglés siempre, como decimos, está it. ¿Entendéis? That's not a phone. Eso no es un teléfono. Entonces, luego preguntar. ¿Es una mesa? En español no hay nada, pero en inglés. Is it a table? ¿Es una silla? ¿Es it a chair? ¿Qué es? What is it? ¿Veis la diferencia entre qué es? What is it? ¿Y qué es eso? What is that? ¿O what is this? What is this? What is that? What is it? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? En lo de lo confuso es que, como decimos en español, diríamos, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Hay un pronombre, pero en inglés siempre el it. Que está por todas partes. Por eso, este ha sido el foco de esta lección de principiantes. Y la última, número 10. ¿Qué es eso? Si diríamos, ¿qué es esto? ¿Es what is this? ¿Qué es eso? Esto es, what is that? What is that? Y ahora os pregunto, ¿cómo sería qué es? What is it? Con el it, que está por todas partes y que se hace la i como una e. Decidme si habéis comprendido este concepto básico de la gramática más principiante del inglés. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? This, that. Cuando identificamos algo por primera vez, lo señalamos. ¿Sí? Pero en ausencia de this o that, en español no hay nada y en inglés tenemos it. It, que está por todas partes en afirmativo. It's a bug. En negativo. It's not a bug. En pregunta. ¿Es it a bug? ¿Es it a bug? ¿Entendéis? Decidme si tenéis alguna duda con eso. Apuntaos a esa clase gratuita abajo en el comentario destacado o en la descripción del vídeo. Y suscribíos a YouTalkTV. Subscribe, subscribe. You're not gonna die. Come on, dude, don't be a fool. All right, guys. Thank you so much and I'll talk to you later. Bye-bye.